Mucha gente dice si es natural o no el Islote Municipal. El Islote Municipal es artificial porque cumplió su fundación a los efectos de mantener la profundidad de este puerto aumentando la velocidad del agua. Dentro de las imágenes que se ven en esta muestra se puede ver aquí una imagen de altura. La imagen de altura tomada desde un helicóptero que aportaba la segunda brigada aérea para registrar los procesos de obras que se iban llevando adelante. Aquí podemos ver el puerto de Paraná. Pero esta administración, el edificio conocido por el Ministerio, esta repartición tenía que controlar no solo los gastos que se ocasionaban el mantenimiento del puerto, sino también la vía navegable y los accesos a este puerto por parte de los grandes buques que iban llegando. Uno de los costos más grandes eran mantener el canal de acceso, que era todo esto, con la profundidad adecuada para que estos buques ingresen. Si no ingresaban, el cometido del puerto perdía el fin para el cual se construyó. Es así que entonces se le pide a la gente de construcciones civiles de esta repartición que le den solución a este problema, porque el río iba depositando sedimento a diario y el sedimento obstaculizaba y no permitía que los buques llegaran. La gente, los ingenieros, pensaron en dos cuestiones. La primera, la lógica, y segundo, la física. La lógica que decía, los sobrantes de chatarra y de la construcción del puerto iban a ser utilizados fondeándolos o depositándolos de manera paralela al puerto. Con eso depositado, las embarcaciones empezaron a dragar y a refular arena por sobre todo ese sedimento, generando esta pared para definirla. La lógica decía que eso se tenía que utilizar ahí. La física de que haciendo una pared en una corriente de agua se achicaba la sección y eso iba a aumentar la velocidad del río que iba pasando. El hecho de aumentar la velocidad permitió que se socavara y se autolimpiara el canal de acceso de manera definitiva. Esto trajo aparejado un inconveniente. Las grandes playas de Paraná que se ven acá se fueron terminando, se fueron erosionando, como así también parte de la barranca. En aquel momento, en aquel momento, a Paraná no le interesaba una ciudad paisaje como se la conoce hoy. Si de lo contrario vean cómo era la barranca y la ciudad totalmente alijada. No había construcciones. Sí le interesaba este puerto operativo. Gracias. 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 Gracias.